Santa Claus Santa lo quiere pareja y que le estorbe mucho menos que se la hagan de tron Pongan atención porque inicia el vacilón porque va a bailar el panzón Mueve la cintura con mucha sabrosura, baila una hora por semana Y el beso de la gordura con este rico baile del Santa Claus Un paso para adelante y otro paso para atrás, sume la pancita y vuelve a sacar Brinca la vueltita y vuelve a comenzar, otro paso para adelante y otro paso para atrás Pero mira, 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 mira como mueve la panza el Santa Claus Oh, 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 oh